Zaira Nara y Facundo Pieres disfrutaron juntos de una playa en Punta del Este, Mate, Sol y Chapuzones la flamante pareja ya no se oculta y se deja ver en los primeros días de 2023. Después de pasar la Navidad en Buenos Aires, Zaira Nara viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo y descansar. Allí se encontró con Facundo Pieres, su nuevo novio tras haber roto con Jacob von Plessen, el padre de sus dos hijos. Tras mostrarse por primera vez junto a su flamante pareja en un evento, ahora la conductora y el polista ya no se ocultan, ambos fueron retratados en una playa de esa ciudad balnearia de Uruguay y hace unos días ya habían sido captados en un evento en el que los encontraron charlando con Susana Jiménez y Marcelo Tinelli, pero ahora los fotógrafos los vieron muy relajados compartiendo un momento en una playa donde estuvieron Zaira Nara y Facundo Pieres. El lugar elegido por Zaira Nara y Facundo Pieres fue una playa camino al puente de Laguna Garzón. La conductora llegó primero con su vehículo junto a una amiga y, minutos después, arribó al parador el polista.